Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Quesopapanama.net Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Don't rush Slow touch Crying on white Like a gold punch Caramba We can go bust Eye for eye We can lose trust Quiet run Fizzy pop Where you the go go We the go up Catch my back Let me go up I'm the king Bien que lo Poco marihuana pa la mente Inteligente Te relato delincuente Triple W Quesopapanama.net Con chamaco La van a vivir Bien que lo Poco marihuana pa la mente Inteligentemente Te relato delincuente Pura suma Los problemas son frecuentes Estoy listo pa' chocarlos Sin asco y de frente Y Caen y caen Como muñecos Suena la que tengo Ven Yo mismo se la meto Somos Annie, baby En la nube Están los caletos Ya los yeyes matan No solo son los del guesto Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás Como envidiosas Peli negra Y peligrosa Hace lucir a ella Se me pone nerviosa Otra cosa Tú eras otra cosa Sabe que en la cama Tú eres maldito Lo mismo DJ Ángel Jr. Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión Queso pa' Panamá Número 1 On YouTube DJ Ángel Jr. Jani the f www.quisopapalama.net Ese culito que me mata, me mata, yo Que sopa panama No. 1 on YouTube Ese culito que me mata, me mata, yo DJ Angel Jr Vuelte en el barrio foco, cuando te veo me dan ganas de hacerlo, de hacerlo, cogeno Mujer blanca siempre es perdición de nuestro Rani Chato me gusta bastante, a ti te gustan los diamantes Como dice el J, yo te gustan maleantes Y yo estoy que me sumo lo grande Chato me gusta bastante, a ti te gustan los diamantes Como dice el J, yo te gustan maleantes No tengo el cinta Viste más costumbre a mover sigiloso La tengo el cinta y ya no te reposo Me dijo, cuido con mi esposo Pero ya estaba bien monstruoso Ya tenía la mente llena de veneno Y lo ajeno sabe más bueno Si nos vemos en la calle A tiempo que no nos conocemos Y por tu lado, y yo por el mío Quesopapanama Calidad Sin distorsión Yo te desviste el frío y tú por tu lado Yo por el mío, yo por el mío Tú y yo no podemos estar juntos Porque, mami, te amamos no sé pronto Mete la mente, yo estaba por acá portándome bien Y tú por allá con no sé quién Si te amas y matas de infieles Si yo sigo pensándote Mi despecho y mis huellas en una botella Por ella Mil penas me enseñan Lo que pasa es que le falta Quesopá Panamá Número 1 en YouTube Él no tiene La vitamina que yo tengo La vitamina que yo tengo Él te pone flaca Y yo soy El que gordita te mantengo El que gordita te mantengo DJ Ángel Jr. Me mató Cómo se camina Le encanta Todo me domina El que me mató 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 ¿Qué es eso? No me mató Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en mozón ¿Será porque con otra está? Pregiéndome un placer Si por ahí nos vemos Y nos saludan DJ Ángel Jr. Quesopá Panamá Número 1 en YouTube Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos, no nos conocemos Solo nada más La verdad es que eres mi amor Me dejaste sin aire Por ti aprendí a aguantar la respiración No quería dejarte Pero tú fuiste asfixiando la relación Todo en exceso es malo Y el amor no es la excepción Qué pena contigo Será lo mejor Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora sí la entendí El amor no es así Show que te vi Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora sí la entendí Ya el weekend llegó Y estoy listo para el jangueo ¡Fuera! 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 www.quesopapanamá.net ¡Fuera! Ya el weekend llegó Y estoy listo para el jangueo Mi novia me dejó DJ Ángel Jr. Hoy la nace Llegó a mi casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa Comen los confetes Y se vuelve una amenaza Enlace a tu vibra Y que viva la raja Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Que no me tiene miedo Y si te agarro por el pelo Si no vas a querer venir A darme la oportunidad Tú tienes miedo Y yo desespero de fluir La pala tú calentándome Viéndote como te trepas encima de mí Mi dealer siempre me surta No estoy hablando de weed Ni lo que empederniga Yo no pienso en irme Y tú tampoco Porque sabes que te vas a venir Se me hace interesante Tú encima Que sopa panama Number one on YouTube Te dejo fuera de combate Cuando toman el fin Se me hace interesante Tú encima de mí Buena luz que se ve Se me da la muchacha del ruido Oscura me da la luna Cuando empiezas a suerte Pa' que ni deis mami Que eran luces Hoy te lo pas Pa' que no abuse Mami ponte ahí Dos AM y C Que no hay No hay No hay DJ Ángel Junior No, no te vayas No es infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el moro llamando a tu fokis Otra moe Entele Rani Mira Do de matematical calculation Bigga lem lo voy sopa me venia Somne fallin' up Somne que chin patroviation But the whole of them A fe be aparte de ecuasion Ya man That's the name Give the jamie Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión I ain't got a lie Me no se got a man We do this for real We don't gotta try Ladies come in on In on In on Tell you why Welcome the girls Dem sugar The girl Dem made this Be higher Welcome the girls Dem sugar The girl Dem need me Welcome the girls Dem sugar The girl Dem made this Be higher Welcome the girls Dem sugar Nigga ya Puputi po Pup 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 Angeli Angelina You deco My temperature If you call A go Condi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el desierto alucinando Viendo cosas que no están pasando Y siempre me cuestiono que cuando www.quesopapalamar.net Estás presente aún estando ausente Te estoy buscando entre tanta gente Viendo sonrisas tristes Tardes grises, grises DJ Ángel Jr. Pero tú puedes armar mis demonios Lamento lo que hice Pero no me pises, pises Sé que ya tienes novio Por eso es que te amo y te odio Y tu recuerdo me vacía y me llena a la vez Fumo pa' liberar estrés Te hago esta música así como ves Para con ella hacerte el amor por última vez Nadie puede solo, no necesito de ti Y de tu calor Ojo es Sopa Panamá Número 1 Un consumidor, mami, no entendí la magnitud de los placeres de la carne en plena juventud A todas las flechabas me sentí a Robin Hood, ahora todas se fueron y también tú Por lo que cause y el daño que te hice Vivo viendo más sonrisas tristes Tardes grises, grises, noches de insomnio Solo tú puedes calmar mis demonios Lamento lo que hice Y no se me amore, se me quiere agradecer a él Sin caramelo sin morir Ella es una bebé Una bebé leche se me nega Pa' que yo se la eche, me encanta Le echo madre sin que me aguanta Ella es mi planta Me pide leche Y la busco así la doy, pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Ni pide leche Yo lo que soy un doctor Yo lo que soy un doctor Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel Uno a 60 de estatura pelinera Ya tiene nivel Mírala Que haces de mentira, me crees idiotas No te arrasas el premio Nobel No llegues a casa chupeteada, ponte el polvo de piel Y dile a él que si no se dio Pues es porque se jodió Que no se meta el hijo, que ese culito es mío Que ese culito es mío, que ese culito es mío Mío, mío, si no se dio Pues es porque se jodió Que no se meta el hijo, que ese culito es mío No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre es el que quiere medusa Que Sopa Panamá Number One on YouTube Cojones, aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre es el que quiere medusa Aquí si la salta va a usar ¿Tú sabes? Pijones, aquí se gasta chavo con cojones ¿Tú sabes? Despierta que ya son las doce Te está llamando el vecino Ese que parquea contigo También me echaron de ese chante Y no la quiere ni su mamá Ya hay que juzgarla, ya hay que sumarla Porque mi vieja no quiere que guardenme en su casa Ella dice que si el día de mañana a la llana Yo todavía no estoy hecho hombre pa' coger esa Dice que son malos pa' qué DJ Ángel Jr. Oh, que ya noche vi caer su par de frenes otra vez Tengo imaginado cosas feas otra vez ¿Tú sabes? Yo todavía no estoy hecho hombre Tengo control que ya no estoy seguro Voy a reírse de mi mamá Tu puerto pa' hacer lo que se me pa' pelarme Y unos cuantos por ahí llevarme Tengo... Una mala vida www.quesopapanama.net Tengo mi chopa para cuidarme Tengo una mala vida A todos suicidas Yo estoy para explotar Como dos rebeldes me pasé con la clave Abusé, tomaste que no me hable con acaso Me atrasé el cero, pastilla y percosé La boca le mandé a José Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender Los muertos calan pata, tengo a los mata-rata La que sangre te saca, pasé de paca-paca Aquí ni la cala que saquen sus nueve Lleva la de acá, saca Métele una, dos y tres Que no la van a entender Del pecho pa' arriba esto es ketchup A los guetos decimos que chachú Métele una, dos y tres Que no la van a entender De la mañana, de la mañana Esto es ketchup Hace un mundo ya no lo inventa Nunca he visto que un chinópea presta Un saludo a mis antepasas Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión DJ Ángel Jr. Juana, lo quito una meta Ya somos millonarios Esa sería la meta Así es el mundo ya no lo inventa Nunca he visto que un chinópea presta Como el pejo no va a tu venderá Todo lo que tengo yo me lo ha ganado Así es el mundo ya no lo inventa Nunca he visto que un chinópea presta Como el pejo no va a tu venderá Y todo lo que tengo yo Maricala Y que la ve, que la ve Y que la ve Que se mueve yo para ti El amor soy a te odio Con los bonitos se pone fe Que si con alguien yo la veo A otro que lo coja de pendejo Pide usted me disculpa Pero usted se me va pa' la jambeza Eh, de los errores aprenden Recibe productos rápidos Se vence al amor No le meto menta y me disculpa Pero usted se me va pa' la chupa De los errores aprenden Recibe productos rápidos Se vence al amor Que sopa panama No entiendo por qué Que sopa panama Número 1 en YouTube Lo lograrán y sé que todos se van a joder Dos pa' la bichis Ya no estamos en crisis Sé que no te gusta si te lo hago easy No tengo la culpa hermanito Tengo easy Un saludo pa' la bichis Ya no estamos en crisis Sé que no te gusta si te lo hago easy No tengo la culpa hermanito Tengo easy Pepito ¿Qué fue lo que pasó? Tengo a la policía Dime qué pasó Rrrrrr ¡Suscríbete! ¿Qué me quieren dar de baja? Eso ya lo sé ¡Fuera! 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 DJ Ángel Jr. ¡Fuera! 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 ¿Fuera! ¿Fuera? ¿Qué me quieren dar de baja? Eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly con la pali, te firmamos una peli Esto es ratata, ratata Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Peligroso Sorry mamá, if I don't wrong But your song is very short I like baby baby girl Tú no quieres que salgas de la casa Abusivo Yo quisiera que tu noviecito me ronque a mí Así como te lo hace a ti Tus lágrimas hablan lo que el corazón siente Mami, él tiene que saber Donde te toque le meto Baby, dile que venga completo Mami, ¿qué tú haces aquí? www.quesopapalama.net Abusivo Yo quisiera que tu noviecito me ronque a mí Así como te lo hace a ti DJ Ángel Junior Que el corazón siente Mami, él tiene que saber Donde te toque le meto Baby, dile que venga completo Los que maltratan son hueco La humillante no me pida respeto Donde te toque le meto Baby, dile que venga completo Los que maltratan son hueco La humillante no me pida respeto El amor El amor El amor We on fire, up in here, it's burning hot We on fire, should we take you, if I get too hot I'll bring this up DJ Ángel Jr. Yeah, Khaled, I see you, nigga It's your best, boy, Lord Yeah, I swear it's gonna fuck this summer Niggas ain't on me cause I'm coming up Fuck you all night, we don't stop till the sun is up Make you mind for a little You shouldn't let me break your spine just a little Got your shorty on my pistol, made it empty out the clip I swear I'm too official, I can never stress a bitch I don't lost a couple soldiers, every day I reminisce And I could've took his bitch, but her pussy smell like fish Me and all my niggas on a ship like marijuana Only time a nigga hit my phone is when it's wrong I'm afraid to tell you how these other bitches treat me Don't gotta worry, I'ma pull up when you need me How my bitch bad is what I wonder like I'm sleepy I know it's been way too long I know niggas did you wrong I said you could call my phone When you need me, hit me when you need me I swear to God you better never try to leave me I want you to tell myself I swear to God I'm greedy I gotta move this out of the way to NGC I gotta move this out of the way to NGC Si la pierdo, no la volveré a tener Tus viejos no saben quién le doy tu estita a su bebe Que sigan soñando casarme con Lilia Levy Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno Si eres mi droga, que me mate tu veneno 512, que te devienes tú, que tú te asetió con click Que tú eres mi lilo y que soy tu stitch Que tu novia es un artista, que tú no eres ni una bitch Como el kid making money, el sueño es por rich Mami, yo no quiero problemas con tu mama Dile que tú fuma, que chupa y maravilla Que eres yo, y yo soy un F***ing Remix F***ing Remix F***ing Remix F***ing Remix Siempre fui legal DJ Ángel Jr. Ah, este es mi movie Y a mí me queda Krubi Cuerga como tú no se arrepentan Ni tienes que escuchar el sonido de mi lopeta Y ella grita pra, pra, pra Con silenciador no se oye nada Menores listos para la chucada Quesopa Panamá Número 1 On YouTube Con silenciador no se oye nada Tu acción trajo una ración La reacción para enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Con silenciador no se oye nada Tu acción trajo una ración Si tu me amas y yo te amo Normal, yo sé que vas a pelear, amor Torre, porre pa' lo Que rico cuando sí Vamos Boa, boa, letsret Tu eres atrevida Tienes tapas de mucho DJ Ángel Júnior www.quesopapanama.net La firma no da contra, el feeling la hierba y se monta, la tartamuda no es tonta, ya la, ya la tienes en tu tonta Porque la firma no da contra, el feeling la hierba y se monta, la tartamuda no es tonta, ya la tienes en tu tonta Dicen ellos que van a tirarme, donde me vean van a soltarme, eso lo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo, yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme, eso lo dicen pa' intimidarme, yo quiero verlo Mejor que paren Murphy, que paren Murphy Quesopapanama, number one on YouTube Cuando venga la cuadrilla dicen no, no Murphy que paren Murphy, cuando el se dice a ti me hacen sí Yeah, y tú lo ves que blow, blow, y cuando venga la cuadrilla dicen no, no Dime si activo a los torpes cuequitos, cuantos son los que están de ronconcito Sé que les duele haberme pegado, con perdón mamá los tengo callao' Amenacen me prometan tiro, no le doy contra la firma no me piro, no, están equivocados Y tampoco camino resguardao' Miedo a la muerte no le tengo si de ahí vengo, si tú supieras el queso que te tengo Ya toditos están muertos, ratas y ratones ya se los discumberto Por eso, balas como confeti, aquí hay más feos que la cara de Betty Ya te vine a faltar el respeto de mi Tu mamá pone a tu misha cantao' Dígale que no haga eso Ella no puede tener a tu tonton preso Y sabe que los manetes tienen un queso Te juro que no entiendo Tu mamá pone a tu misha cantao' Dile que no haga eso Ella no puede tener a tu tonton preso Si sabe que el dj a ti te tiene un queso Te juro que no entiendo DJ Ángel Jr. Tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que para ser hoy estoy cerca te espero me voy En que prefieres que te monte un belly un Roll Royce Ella tiene los ojos claros como Carla Monroy Me está bien Mi pie Mi pie Queso pa' Panamá Calidad Sin Distorsión Queso pa' Panamá Calidad Sin Distorsión ¡Suscríbete al canal! 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 Miguel, Miguel, Miguel Treta fotos en cuera Y diez de taquilla Un perfume Cartier Una vuelta por carraquilla Mi plan en la radio Y varios cuartos de pastilla Pasando la guilla, guilla Por conocerte yo estoy muerto DJ Ángel Junior Me enfrenaba cuerdo Ando monstruoso ya por darte el don Y dices tú que nunca has venido para el ton Yo sé que tú prendes Crispy Pa' pasar la pretty Mi loquita pretty Mejor voy pa' la city Llegas en Miguelito A la gran estación ¿Qué tal si no encerramos en una pensión? Siempre por tu el don como un chato Si te mamó el totito eso a ti te mata Son cuarenta fotos Cuarenta fotos, Remy Treta en cuera Y diez pa' cualquiera Queso pa' Panamá Calidad Sin distorsión Me dice que tú eres mi crazy Me llamo Billy y me presentes Cuarenta fotos tuyas tengo Miro tu feo y me entretengo Por ti yo con los flow que tengo Ete pa' Ete pa' Ete pa' Ete pa' Ete pa' El que se le atrae loco Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si no me echó me confesaste Que él no te lo hace bien DJ Ángel Jr. ¿Por qué no te sabe comer? Ok Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Queso pa' Panamá Number one on YouTube Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Debe que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ojo Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella me ove No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va en morro Mejor ella quiere beber Ya no confíe en nadie y no, hoy se bebe pa' la calle y uoh, y ya que le ponga el amor, uoh, 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 uoh. Con calma ella quiere perrear, que ella ahí está de vapor ni hasta va a ver un homar, está aquí está que ella quiere rumbear, ya, escuchando a esta botella pa' que la trataba mal y que fue, fue, hoy se va a bailar, escuchando así, y ya está yo, ya está yo, ya está yo, ya está yo, ya está yo. Ahora que soltara, escuchando en mi cabeza, me voy a hacer. Maquinadera todos los días, manes que me transan con hipocresía, eso es lo que vivo cada día, pero yo sé que tengo a alguien que me protege, cuando en el área hay terror, que los chacales se pasean por mi sector, cuando el diablo está haciéndose un labor, yo solo sé que tengo a alguien que me protege, escucha lo que te voy a decir. Queso pa' Panamá. Calidad. Sin distorsión. Andas haciendo huevazón, no te lo fes. Mira pa' atrás. No le des la espalda a él. Recuerda que ella te advirtió. Y no quiero tener que escuchar, que a mi francito lo acaban de matar. Yo solo sé que en el cielo hay un dios, y lo que tú hagas mal será multiplicado. Queso pa' Panamá. Número 1. On YouTube. Y en el cielo hay un dios. Es un dios. Y no es el viento loco, quieran o no. Chama'y. K4G. El diablo anda suelto, no invoquen a sus demonios, he visto grandes tales en el... ¡Fuay! 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 DJ Ángel Jr. Chamaco, K4G El diablo anda suelto, no invoquen a sus demonios He visto grandes chalas en iglesia dando testimonios Que cuando la muerte te persigue Yo vengo de frente a frente pa' ver quien chucha sobrevive Mejor cállense y no jodan, los voy a hacer que corran A uno por uno yo lo acuesto, muchos quieren quitarme de puesto Mejor cállense y no jodan, los voy a hacer que corran A uno por uno yo lo acuesto, muchos quieren quitarme de puesto No les gustó el comentario, vamos a parguarse Veo que su alma es negra, lo voy a frentear Estoy con raíces y culturas, esa es la realidad Ni quiero despertar, mi gueto, ¿dónde está? Ciudad Radial, Liz y Intumín Estamos usando Liz y Intumín Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió calor Queso Pa Panamá Número 1 en YouTube Imagínate encima en mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que dura Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima en mí Haciéndome lo que te diga Tú querías una mañana Pero nadie dice que quieres algo que dura toda la vida Y de ahí A mí me gusta cuando vas a downtown www.quesopapanama.net ¡Boom! Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé huqueado Todos míos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quites de pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Yo no quiero darte Pues Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Si llegan los calles que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre DJ Ángel Jr. DJ Ángel Jr. Black leather glove, no sequins Buckles on the jacket, it's Alicia Nike crossbody, got a piece in it Got a dance, but it's really on some street shit I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide, ayy Don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could get you the passion It's a thriller and a trap Where we from? Baby don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson Son I could get you satisfied Son And you know we out here everyday with it I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide Queso Pa Panamá Calidad Sin distorsión DJ Angel Jr. You and me This life got 2D for you baby Two or three of us about to creep where they stay in Black leather glove, no sequins Buckles on the jacket, it's elite shit Nike cross body got a piece in Gotta dance but it's really on some street shit I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide www.quesopapanamá.net I could dance with me But we don't know We don't know for real Next time Guaranteed the truth will get revealed Black leather glove, no sequins Yeah Buckles on the jacket, it's elite shit Nike cross body got a piece in Gotta dance but it's really on some street shit I'ma show you how It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Actually I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide Don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could get you the passion It's a girl I had a dream Where we from Baby don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could get you satisfaction And you know we out here everyday with it I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Queso Pa Panamá Calidad Sin distorsión DJ Angel Jr. J яв overcons único anturin Can F In The The Top